¡No! ¡No se asigieron de tu! ¡No me acuerdo cómo se jugaba! ¡Ah! ¡Ah! Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo soy DrunkenWare21 y estamos en un nuevo video para el canal y esta vez nos encontramos en Five Nights at Freddy's 2 un juego ya muy pasado pero pues lo quería traer ya que pues es Halucan, Halloween, Día de Muertos y lo quería usar como un especial en fin, espero les agrade y comencemos Bueno, nos encontramos en la noche 1 pero no hay mucho movimiento en la noche 1 así que no va a estar tan divertido esto Amor, amor no hay nada interesante lo que hay que ver... sobre las viejas locales que sabes... algunas personas aún tienen una racia negativa la música... ese viejo restaurante estaba dejado que se duran por un tiempo pero quiero asegurarles que el entretenimiento de Bajajar se involucra a la familia y, por encima de todo, la felicidad se depositaron un pequeño fortuna en estos nuevos animatronicos o... la reconocimiento facial la movilidad la movilidad no les dejaron ir al día ok pero los que más importante son un tipo de criminal data base para detectar un predate un par de cerca ahora no hay que decir no hay que ser un segundo guard que trabaja en ese lugar el primer cara ha estado No hay nada interesante de la mente. Y me estoy acabando yo la pila, apenas le he hecho una y media de la mañana. Ah, estúpido. No hay nada interesante. Demonios. No hay movimiento. No hay, no hay, no hay este. No hay aventura. No hay acción, no hay actual acción. No hay nada que quieras. Ah, de cuenta. Ah, mire, esta cosa es... Yo no recuerdo esa cosa si se acababa. Venía alguien a por mí. Ah, me estoy acabando la pichapila. ¿Qué estúpido? No, no, no. Eh, espera. No, no, no. Espera, espera. No. No, no, no. Men Ah, ahí estás Fuck Son las 2 de la mañana y ya me gasté mucha pila Por pendejo Verde Veamos Pues síganme allí ¿Dónde estaban? Estaban aquí, ¿no? Sí, sí, aquí Ah, la de esta, la de esta, la de esta, la de esta Ok, 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 ok ¿Dónde estaba? Ah, estaba en este Sigue aquí ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no 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 No, 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 no No me acuerdo cómo se jugaba Ah, ah, no, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Noche 1, ya las de ellas Ah, ya las estoy cagando Ah, jeje No, 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 me caga, me caga No me espantes No, no la hagas No, no, no Aguanta, aguanta el pedo Aguanta el pedo, aguanta el pedo Men, aguanta el pedo, aguanta el pedo Somos amigos ¡Ah! ¡Pendijo! ¡Aguanten el pedo! ¡No mami! ¡No! ¡Cuál es el cuento que jugaba esta wea! ¡No! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames! ¡Pingy chica! ¡Una puta de pila! ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡Aguanten el pedo! ¡Wiii! ¡No mames! ¡Uy! ¡No mames! ¡Otra vez tú! ¡Aguanten el pedo! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Chico de la mañana! ¡Chico de la mañana! ¡Y esto ya me dio pinches miedo! ¡Uy! ¡Dónde está Poxy! ¡Este! ¡Uuuh! ¡Verde! ¡No! ¡No! ¡Dónde está el pinche! ¡A su lado! ¡Ah! ¡Este wey! ¡Uuuh! ¡No! 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 ¡No Creo que sí, me la tenía que prender. ¡Yo no recuerdo! ¡No mames! ¡Estuvo bien cabrón! ¡No, no mames! Nos encontramos en la noche 5. Porque una personita me pasó algunos niveles para que esto sea más intensa y más terrorífico. Me diera más miedito. Ok, ok, tengo la caja de música. No se me olvide. Ok, ok. Ok, 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 ok. No hay nada, no hay nada. Todo bien. ¿Quién está ahí? No sé jugar bien, no sé jugar bien esto. Ya tiene rato que lo juego. Ya tiene rato, ya tiene rato, ya tiene rato. El frutzo, el frutzo. Es el frutzo. No, sí, no, no... No, 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 no. Nada, ok, todo está tranquilo, nada, izquierdo, derecho, medio, nada, uy, pues en la mañana ya me agasté una pila, no, 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 vamos a seguir recargando, oh, fuck, 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 el frutzi, el frutzi, el frutzi, el frutzi, no, callate niño, callate niño, callate niño, callate niño, callate niño, callate, uy, 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 No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ay, desgraciado Oh, game mover Te voy a dar Eso es bullying Me hicieron un super bukaki Ay, que molido esto De video me he rifado ya la semana Bueno, yo creo que mejor la debo hacer Porque mis sustos no pueden con más Espero les haya gustado Ay, no, siempre me equivoco en los videos Si el video te gustó, por favor regalame un me gusta Y compártelo con tus amigos Eso me ayudaría mucho Y bueno Ya saben, activen la campanita para ver más videos así Y creo que ya es todo Espero les haya gustado el video Porque es muy difícil jugar esto Soy muy miedoso En fin, sin más que decir Nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!